Potentes, diabólicos, poderosos trucos para tu Samsung Galaxy Yo tengo el S23 Ultra, puedes comentarnos cuál tienes tú y qué es lo que más te gusta de los teléfonos de Samsung Recuerda que todo lo que necesitas va a estar en la descripción de este vídeo ¡Comenzamos rápidamente! Cambio de fondo automático en la pantalla de bloqueo Cada vez que lo desbloquees se va a poner un fondo, otro los que tú marques de forma automática Este proceso es muy simple y la verdad yo aún sabía que esto estaba en Samsung Únicamente inicias, marcas las fotos que deseas poner de fondo automático En este caso, por ahora, el máximo es de 15, no sé por qué Pero bueno, das en los tres puntos, estableces como fondo de pantalla y ya esperas unos segundos a que cargue el proceso y das en el botón de hecho, ahí estaría das un toque y cuando desbloquees o únicamente estés en la pantalla de bloqueo bloqueándolo, desbloqueándolo vas a encontrarte con un fondo totalmente nuevo de los que marcaste anteriormente Usando tu Good Lock en Teme Park puedes modificar tu barra transparente o con diferente efecto damos en crear, damos en el botón de next y podemos seleccionar nuestra barra de notificaciones, de mensajes como te guste llamarlo y aquí con dos simples modificaciones puedes aplicar la transparencia en cero y así nos quedaría algo totalmente transparente igualmente puedes aplicar el blur para que tenga más blur, menos blur, los colores esto ya es cuestión de que tú vayas modificando a tu estilo pero en mi caso lo he hecho rápido para que veas como podría quedar el efecto una vez aplicado guardas el tema, le pones el nombre que deseas y luego pasas a aplicarlo y ya quedaría un efecto totalmente renovado en tu barra de tareas que la gente va a alucinar cuando diga hostia y ese mensaje tan poderoso como has hecho ese diseño ahí ya lo dejo si entramos a nuestros ajustes y buscamos la sección de emergencia este que tiene el diferente icono pulsamos encontramos una muy muy interesante herramienta que pone alertas de rastreadores desconocidos si únicamente la marcas y activas tu ubicación va a detectar cualquier tipo de rastreador que alguien ha puesto cerca tuya en tu bolso, en tu mochila, lo que sea y que básicamente está pegada a ti rastreándote al 100% y enviando tu ubicación exacta a esa persona que básicamente te está espiando con esta opción únicamente lo va a detectar y te va a enviar un aviso para que sepas que alguien te está rastreando además de eso puedes hacer la búsqueda manual que va al instante a buscar cualquier tipo de estos dispositivos cerca tuyo para alertarte de que alguien te está siguiendo la pista esto es lo que menos me gusta de Samsung su modo de ver los vídeos avanzar entre ellos con el siguiente diseño tienes que pulsar y ahí te mueves entre la diferente pista pero hay una forma de modificar este diseño en la galería únicamente entramos a la sección de tres líneas a ajustes y aquí es muy importante que actives gallery lab entramos a cerca de galería pulsamos un par de veces en esta posición y se activa nuestro gallery labs entramos y buscamos la siguiente casilla para poder modificar el diseño de nuestro reproductor de vídeo hay dos formas de hacerlo aquí está el legacy y el no que básicamente es un botón de play que te abre directamente tu reproductor de vídeo son diferentes formas de ver los vídeos adelantarlos pausarlos con diferentes opciones que puedes ir comprobando en pantalla una vez actives esto debes de reiniciar tu aplicación de galería y te aparecerá ya el nuevo diseño que puedes usar para ver tus vídeos de mejor forma que el anterior en mi caso este me gusta mucho más así que esto ya es cuestión de gustos estás con tus auriculares tranquilamente escuchando música por bluetooth pero ahora deseas que la música se reproduzca por el teléfono entonces como lo haces no vas a quitarte el bluetooth das en salida multi media y con este botón mágico puedes cambiar por donde deseas que el sonido salga por tu auricular o por tu teléfono en muy poquitos toques esto lo has aplicado y sin tener que apagar el bluetooth ni conectarlo otra vez ni nada de eso que es muy follonero muy importante que sigas nuestra lista completa donde mostramos un montón de trucos más para estos dispositivos de samsung el enlace lo tienes en la descripción el diseño en good luck damos en hop up home screen y aquí puedes modificar el blur en tu cajón de aplicaciones el blur de fondo e incluso el color le puedes dar más blur menos blur el color que más te apetezca en la comodidad aquí lo aplicas y se va poniendo de diferentes formas según tus necesidades un proceso muy simple para darle un toque más poderoso a tu aplicación a tu cajón a tu cojón de aplicaciones mensajes automáticos con la aplicación de mensajería si deseas felicitar cualquier tipo de cumpleaños cualquier mensaje algún amigo por lo que sea con esta opción no se te va a olvidar jamás inicia la aplicación pones el mensaje y mantienes pulsado enviar aquí puedes modificar cuando deseas que se envíe marcas una fecha una hora y él se encarga de enviarlo por ti la verdad una opción muy muy buena y que está un poquito entre comillas oculta puedes ya una vez esté programado enviarlo ahora modificarlo o quitar tu mensaje programado imagina que tienes un vídeo con 4k 8k con un formato que pesa demasiado en tu galería y deseas modificarlo para que pese menos y cambie el formato pues si das en el botón de editar podrás modificar este aspecto en muy poquitos pasos desde la comodidad de tu dispositivo das en los tres puntitos tamaño y formato y aquí puedes modificar lo que quieras ya sea la resolución UHD QHD FHD HD e incluso el codec de vídeo el que ahorra más espacio y el que tiene mayor compatibilidad pero pesa un poquito más en mi caso yo siempre uso H.264 porque mi editor de vídeo Camtasia Studio no es compatible con el HEVC que aunque pese menos no es compatible porque es demasiado moderno entonces aquí lo cambio y ya tengo el vídeo totalmente cambiado de formato y de resolución en dos toques increíble entrando en good luck y dando en home app home screen encontraremos lo siguiente que es para modificar la cuadrícula de nuestras apps cuantas queremos en fila en columna en fin únicamente das por ejemplo en la pantalla de inicio quiero 5 6 7 de largo y aquí ya vas modificando cuantas quieres en este caso me preguntaron hace tiempo como tengo 7 de forma horizontal y pues en esta casilla lo puedes ir modificando a tu estilo tanto en la pantalla de inicio como en tu cajón de aplicaciones al estilo que más te guste para acabar en good luck modificamos nuestra cámara assistant aquí puedes modificar los accesos directos de zoom 1x2 y 1x100 te aparecerán siempre en la aplicación de tu cámara además en ajustes puedes modificar para que el zoom digital se amplíe con mucha mejor resolución ahora siempre encontrarás estos botones por 2x100 directamente en tus accesos rápidos y bueno es algo más cómodo para ir haciendo fotos e incluso vídeos con estos accesos ya integrados en tu cámara ¡Gracias!